El pinche, ¿cómo se llama? La de M&M No, pues, perfecto, Canelo Ahí estás Canelo ¿Qué le dices a tu contrincante? ¿Nos puedes hacer un drill? ¿Qué es un drill? Pues eso que hiciste Ah, ¿sombra? Ajá, sombra, por favor No, vale ¿Viste? Excelente demostración, Canelo Ahí está Se chingón, güey